Espero que este nuevo gobierno marque el inicio donde el gobierno trabaja y le cumple a los ciudadanos. Con respeto y responsabilidad, también les pido que nos otorguen su voto de confianza. Nos dedicaremos sin descanso a garantizar resultados. Aquí se respetará la pluralidad y la democracia obtenida en las urnas. Será una administración siempre de puertas abiertas, donde el presidente municipal estará abierto al diálogo y a la propuesta. Esta oportunidad de cambio la debemos aprovechar para crear las bases de desarrollo y progreso. Para entender cabalmente que Chilpancingo, los ciudadanos y el gobierno deben trabajar siempre de la mano. Tenemos los mejores ejemplos. Trabajemos para poder salir adelante y para convertirnos en polos de progreso y desarrollo. Iniciemos ahora con una nueva ruta. Pueblo y gobierno de Chilpancingo de la mano, juntos. Una ruta del cambio para que las siguientes generaciones recuerden estos días como los que iniciaron la transformación y la prosperidad de Chilpancingo. Así lo declaro. Vienen tiempos buenos. Soñemos en grande. Trabajemos. Hagamos las cosas bien. Hagamos un gobierno diferente. Hagamos el gobierno de la gente. ¡Que yo es Chilpancingo! ¡Que viva México! ¡Que yo es Guerreo! Muchas gracias. 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 Gracias.